Hey mi gente y bueno estamos aquí en el Susaguemán y hoy les voy a enseñar cómo conseguir ropa en el juego fácil y sencilla De todo un saludito a te Azuli y bueno vamos directo al tutorial bro Bueno empezamos fuerte, lado derecho, inferior, estarán viendo un regalito, lo estaré marcando, lo abrimos y te están regalando cosas por cada día que ingreses al juego Está bastante bien así puedes conseguir skins y llavecitas, llavecitas para que las ocupas sin nombre Nos vamos aquí a la tienda, bajamos y yo tengo 30 de 30 bro o sea me falta la mitad para abrir una caja Aquí estarán viendo estos skins, está bastante bien, lo que pasa aquí con la ropa está bastante bien compadre Pero la posibilidad que te toque algo así fuerte sinceramente yo siento que es alta porque siempre cuando abro en 10 en 10 me tocan 2, 3 cosas moradas Por lo cual está bastante fresco, pero si seguimos bajando compadre aquí te están regalando cosas que vienen siendo 15 moneditas para el pase ¿Qué tiene que ver el pase? Estuvo sin nombre, si nos vamos al pase esas moneditas son para canjear obviamente cuando vas subiendo cada nivel que son 100 Lo que pasa aquí que obviamente son muchos cofres o sea el pase está extremadamente completo Esa es la segunda opción de completar el pase ya que en cada uno son cofres o sea la posibilidad que te toque un skin bueno es altísima También la otra que viene siendo la tercera viene siendo aquí Tienes que ver videos pero para generar tienes que jugar o sea si juegas te genera ya tengo 10 de 10 puedo ver videos pero creo que no me deja bro Ahora si me dejó bueno esperamos y me va a dar un cofrecito fresco bueno en la ruleta más bien Bueno ya terminó le damos aquí en regresar ya la ruleta automáticamente da me toca un skin Pues no creo eh no creo que me toque te dan llavecitas y obviamente las llavecitas oh me han dado 12 Uh ojo tengo 42 así de fácil lo vamos aquí a la tienda bajamos y aquí puedo abrir un cofre Obviamente son 60 me faltan todavía pero por lo cual está bastante bien es una forma fácil Para que me entiendan aún mejor las cuatro formas es el regalo aquí lo tenemos Viendo videos bastante bien y el pase completar loco obviamente traducir y todo ese rollo mejor recomiendo que jueguen generen videos y así vayan completando el pase elite que es la mejor forma la verdad Y dirán oye sin hombre no quiero ver videos cabroncillo bueno nos vamos al lado izquierdo abajo de la tienda hay como una pequeña bocina amarillita y le picamos seguimos bajando y aquí te están dando moneditas del pase loco Y obviamente con esas monedas puedes canjear un nivel y puedes agarrar un cofre del pase de batalla y te puede tocar un skin o ropa Si seguimos bajando aquí te siguen dando cofres llavecitas para los cofres de ahí de la tienda esquines y más moneditas compa que son 100 o sea aquí están dando todo loco Casi gratis eh casi gratis solamente tenemos que jugar y ya está y aquí llavecitas cofres fotos de perfil aquí en el juego y aquí más llavecitas compadre o sea y aquí están los pases La verdad creo que la única forma de conseguir skin es fácil y sencillo este también decir de que no le metan dinero al juego porque está el preregistro y mucha gente están baneando sin querer o no estoy seguro Pero bueno no metan dinero para no dejar el video muy cortito les dejo una partida aquí fresca compadre Bueno para finalizar el video un 2 vs 2 y bueno no sé qué tal nos va compadre vamos directo el pin me va bien pero yo siento que mi celular está demasiado caliente no sé por qué está más caliente que yo Vale estos jugadores están aquí paradillo vamos a verlos vale vale no no se ve que son lentales eh desde aquí los veo Vale son niveles más altos que yo en la beta por lo cual estos vatos juegan mucho Vamos al lado izquierdo no o un derecho vamos al lado derecho nunca voy para acá y creo que se me da bien no se tira esto por ahí en medio a ver si puedo matar a uno Odio que no me dispara a tiempo compadre que mala suerte A ver nos queda uno no onta estoy un tiro compa Ahí está mi pana uno no está jugando eh cuidado que la partida se hace super express no express super express Nada que de repente se pongan a jugar Así era fantástico Esto vamos a tirarlo por aquí Primero Ahí si lo puedo matar bro Uy no me he caído Ay solo se movió el tonto Mira vamos a matar a este wey no está jugando y ganamos la kill Se ha salido Pensé que se había salido Ojo mi lo mataron eh a mi pana Uy si le doy un hecho con esta arma lo mato no Ahí está muerto muy bien Uy casi me salgo de la partida Vale uno contra dos No ha sido la mejor opción la verdad Que uno no esté jugando Pero bueno Hacia la partida es super express no Que injusticia compadre Vale que se lo cargue mi compa Se lo ha cargado muy bien Ojo Están jugando los dos ahora si Creo que el macho está aquí arriba Ahí está Que bien se le hemos ganado Pobre si estaba solo Pero bueno ha sido una partida bastante express Y bueno para gustado Y nada Es todo Adiós